Resumen de noticias. En la calle Yambu, ladrones robaron el celular de una mujer. La policía logró atraparlos. Viene el chico de chaleco negro y me quita el celular. Y se corre. Yo lo he reconocido porque estaba con la misma gorra. En el barrio La Portada, un vehículo fue abandonado luego de sufrir serios daños tras un accidente. Se ha podido observar el vehículo se encuentra acá, pero el conductor se dio a la fuga, posiblemente en estado de viedad. Hoy por la madrugada, en la avenida 6 de Marzo, la policía auxilió a una persona que fue atropellada por un vehículo. El autor huyó dejando abandonada a la víctima en medio de la avenida. Bolívar y Díaz Strong es preparados para sus partidos este fin de semana. Esto es trabajar duro, mirar al frente, siempre pensando en positivo. El Lumi es un gran equipo que tiene jugadores muy buenos en todas sus líneas. El grupo Oda se presentó en el Teatro Nuna. Luego inician su gira a nivel nacional. Resumen de noticias.